¡Hola! ¡Muy buenas a todos mis queridos y morales! Soy Minus77 y estamos aquí en Levia Games Metro Exodus, episodio 6 Estoy deseando que se acabe ya O sea, no os lo podéis ni imaginar Tengo unas ganas, mi cuerpo dice ¡Guau! ¡Acaba el juego! No sé qué, no sé cuánto, pero mi cabeza dice ¡Por favor, acabalo! De verdad, acabalo Tengo Entre ganas de saber qué pasa con la historia Y entre cero putas ganas De continuar jugando esta mierda Por suerte volvemos a estar en el En el metro Así que Será todo mucho más lineal Será todo mucho más Vamos que Que será como Como el otro metro ¿Qué cojones? Se me acaba la batería Subid hijos de puta, subid Vale, vale, vale Dame tiempo ¿verdad? ya está. yo no sé por dónde tengo que ir. Buen plano. Son como topillos. ¿este está blanco? ¿este está con colores? hay un enemigo que te roba el color a mordiscos. ¿está blanco? ¿está blanco, virgen? Dejame tranquilo, topos de mierda. Me pego unos saltos. Como su puta madre. Muere, muere. ¿verdad? por favor déjame respirar cabrones otro que viene ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? pegar, ¿verdad? ¿Sois? Muy pesado, colega. Con sinos. ¡Logos de puta! Cero balas. Es que me quedo sin balas como los nanos cuando se compran chuchetillas, colega. Y que parece que me las meta por el culo. Por favor, munición o algo. No, es verdad. Encima se pone a guardar. Tiene que haber algo por aquí que pueda servirme. Que no hay nada. ¡Hay hambre! Por el amor de Dios. Jesus Christ is my friend. ¿Eso se puede enchufar? Esto lo harí. Vaya. Nada, por tu puto... Bueno, o sea, nada. No, no te pongas a nadar aquí. Venga, ya. No, en serio. El metro 2033 y las light eran muchísimo más rápido que esto. O sea, este en comparación es que es... es que te ríes. Es que no puedes hacer otra cosa. Reírte. De lo mal hecho que está. Nada más. ¿Me puedo enchufar esta luz? Mucho mejor. No se cae ahí al final. A ver si puedo elaborar algún cóctel. Yo no sé por qué no te dejan hacer munición. Es que no sé. Te dan la opción y de repente te dicen no, no vas a poder hacer munición en la mochila. Joder, puta. Ahí he visto eso, ¿verdad? No, 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 no. No, no. pues se puede saber qué cojones chapa abajo, bicho supongo que esto será la versión pequeña de lo que hay en el agua anda, me puedo sacar baja para abajo, bicho que yo les hago beneficio a todo esto espérate, espérate ¿dónde estáis? este no me da porque los habré reventado tengo que darles un golpe que me lo estoy inventando todo esto pero vaya calladitos todos quizá debería... ah, que es una escopeta es que esto es un tirón muerto pero es que no tengo balas me la llevo y ya la volveré a montar a mí déjame tranquilo corra, arranca, bicho arranca, arranca, arranca arranca, 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 arranca hasta luego que no quiero enfrentarme a ese pedazo de bicho en serio o sea no os podéis imaginar o sea no sé si a alguien le gustará este juego pero si te gusta este juego explícame el porqué explícame lo que y ahora te lo pido o sea, porque es que es lento como su puta madre me lo quiero pasar porque es que me lo quiero pasar porque me ha costado pasta pero vaya que es que si me lo piden en plan de me lo recomiendan le digo no uy que angustia levantar un momento no sé llevo toda la mañana ahí con el estómago que no me escupa otro jupitajo me voy a cagar en vuestra puta madre chavales nos están discutiendo otra vez maravilloso maravilloso el aire que está cedido aquí aquí dentro o qué he cedido o denso o no sé ahí tiene una palabra o sea yo me entiendo y si no me entendéis es que sois nuevos aquí así que os recomiendo que os veáis todas las series de televisión mira eso otra vez visto que voy a hacer bichos que hijo de puta me se ha acabado la vida Martión se ha acabado el juego chavales Me ha matado Después de esta Fera batalla Contra un cien pies gigante A ver si acabamos pronto Otro escupitajo que me llevo así por la cara En serio, están mucho bajos estos bichos Yo no sé vosotros, pero los niveles acuáticos a mí Nunca me han gustado Y toda la mierda esta que se está acumulando aquí Me ha jupido el putas Yo os dejo un topo a otros cabrones Si no te gusta que me meta con tu... Chapa ya... Ni se te ocurra No 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 tiene nada No tiene nada Este drama no, ¿verdad? Sí 17 minutos llevo Yo solo espero que sea por ahí A ver, como todo en el metro No es necesario matarlo Pero si se me da la oportunidad Ah, por favor ¿Dónde tengo que seguir? Antibiótico ¿Por qué no hay tanto asco, cabrones? Hasta luego ¡Hala! Uno menos No sé cuántos quedarán Pero quedarán los suyos, ¿eh? Seguro ¿Tú lo puedes romper? No ¿Cómo no? En metro nunca se puede romper nada O sea, todo está hecho... Por rusos Aquí A elaborar Otra vez Voy a elaborar Iba a salir Iba a decir Oye, por favor Juego te silencito Pero No se puede hacer nada Vale ¿Y esto qué es? Pero vamos a... Ya que estamos Vamos a hacer una escopeta De puta madre Precisión Uno menos Pero vaya Estabilidad No te preocupes No necesito estabilidad Para... Ojo Que el láser rojo Hace uno de daño Vale Vamos a tenerlas todas limpias Tenerlas limpias Al parecer Mejora un montón Todo Debería mirar De... No, esto no lo puedo cambiar Pues ya está Ay, que no he hecho... Sí, sigue hecho cartuchos Ok Por aquí No hay nada O sea que Por aquí no es Si tú te fías No nos vamos a quejar ¿No? Estoy imbécil Disculpadme Caballeros Necesito volver un momento Para atrás No me repara la máscara No sé Para que me quite El brazalete De... Ya lo diré ¿Por qué hay veces Soy tan tonto? El de... La flecha La indicación El... El que te decía Tienes que seguir por aquí ¿Vale? No sé por qué me lo quité Y de hecho Debería haber dado igual Que me lo quitara o no Si es que... No Tampoco A ver Venga ¿Quién es el siguiente? Este sitio da bastante asco De hecho No sé si tengo yo ¿Me vino con el metro? Creo que me vino con el metro Una edición Bueno, una edición Un algo Que no me escupas, eh Como baja te reviento No voy a bajar Ya lo diré Un papelito Un papelito con el que venían Todas las criaturas del metro Vale Juguemos Tenía la máscara nueva Compadre Vale Me voy Y para no volver Hijo de puto Es que mira esto O sea Yo remo más rápido Eh Esta es una puta situación De peligro Constante en el metro No puedes Ir así en plan A ver Que me dices Que no ves peligro Por ningún lado Y que dices Voy a descansar un poco Y ahorrar Y ahorrar fuerzas Para cuando las necesite Vale Pero en este preciso momento ¿Tú crees Que te puedes Calmar? No aquí Hijo de puta Mira eso Por favor Hasta luego Es que no me jodas Tío Es que mira Lo lento que vas Compañero Eh Que no es muy complicado Ahí apretar un poquito Que hasta yo he ido En kayak Eh Casi nos volcamos Pero no nos volcamos Y vamos rápido Coño Vale Y tenía Es que Tenía la Esta nueva La más cara Colega Con lo que me cuesta Que no es barato Nada en el metro O sea Que tienes que Tienes que estar al loro De ahorrar las cosas Y tal O sea De correrlas Ala Ya se va otra vez La puta luz Acabo de ver algo ¿Qué quieres que haga? Y tengo que seguir por aquí ¿No? Madre mía Otro viaje psicotrópico De los tuyos Colega No sé por qué verán las Me he echado un botiquín Antes de desmayarme O sea Que he perdido Un botiquín La jugabilidad nefasta En este juego Os lo prometo Todo Lo jugable que hay en el juego Es nefasto La historia Está bien Una historia de metro Ahí O sea Ni se han esforzado mucho Ni se han esforzado poco Han dado lo que prometían Un metro Pero claro Si a eso le quitas Todo lo jugable Ahora que eres Como Kulk Que puedes contraer La radiación Y la puedes absorber Yo tiro Sigue pa'lante Arteón No te pares pa' nada No te pares 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 afuera hay un bicho, ¿verdad? ¿qué hay fuera? que está rugiendo, parece un puto oso los oscuros que somos compadres, que os salvé eso no es eso no es de la cinemática ni nada, eso es que un error ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? está lleno de gente lo saben, ¿no? volaron una bo... hostia, que picharraco es esto yo no quiero un puto bibliotecario otra vez, ¿eh? ven oscuro hay muchas interferencias cambio ya lo he recibido coronel repítelo cambio De lado a lado. Nos vamos a tener que enfrentar a otro bicharraco, ya lo veréis. El 100 pies ese, un mierda, un cojo, un dios. Lo he visto, pedazo, pezuña, lleva el colega. Eh, eso por lo menos es una 50 o una 60. No sé si me moriré, si no me uso el botiquín. Seguiré por si acaso. No sé si acaso. Vámonos de aquí, no me gusta esta ciudad. Por la gusto que estabas tú en el puto metro, tío. Un compañero ahí, tú calentito, al lado de un cubo lleno de mierda y rata girando para comer. Pero no. Tenías que salir a la puta superficie, ¿verdad? ¿He vuelto? No he vuelto. Se parece un montón, pero no. O sí, ¿sí? Joder. Volvamos, volvamos. Me estoy perdiendo, la verdad. O sea, yo juraría que sí que... Pongo un filtro, pongo un filtro aquí, compañero. No te preocupes. Por aquí no es. He entrado por aquí, ¿verdad? Esa no se puede abrir. No se puede abrir. Mis cojones. Me estoy quedando loquísimo. Están jugando con mi mente. Me están follando la mente. Ese es tu poder. Voy a armelamente. ¿Qué? Todo muerto. No me van a decir nada. Me estoy rompiendo la cabeza ahora mismo. No. O sea, que huele. Me han dado cinco minutos de vida. Un puto bibliotecario, ¿verdad? Compañero, por favor. Eres un guerrilla ciego. ¿Lo sabes? Dispara. Compañero, Artyom. Oye, lo siento mucho, eh. Pero... lo he tirado con el loquito. Lo he tirado con el loquito. Cabeza, cabrón. Por favor, algo aquí para... aquí. Tiene que haber una munición por aquí. Vale. Es un gorila ciego. Espero que sea el último. Ay, la puta madre. Vale. Otra vez para abajo, ¿verdad? Vale. No me digas que hay otro. Dale, dale. Ya sé que estamos lejos de casa. Por eso me quiero pirar de aquí. Volver al tren ahí en la cama de... La cama de 90 para dos personas. Mmm. Hola. ¡Adiós! 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 ¿Desde cuándo pueden entender a los gorila ciegos? No sé. Quizá habría ayudado bastante... Ya estamos. Ya estamos. Ya se te botaron en la cabeza. Digo que... Quizá habría ayudado bastante... Quizá habría ayudado bastante... al enfrentarnos a los bibliotecarios. ¿Qué pasa? ¡Adiós! ¡Como a hijo de puta! ¡Calladitos! ¿es una puerta? ¿pero por qué estáis cerradas, hijas de la puta? me he tenido que meter aquí para algo supongo que será para esconderte de donde viste o si acaso te ves en apuros, te vuelves para aquí pero lo que no contaba este es con mis bombas y con mi ingenio de cuanto más grande, más explosivos ¿es verdad? ¿cuánto? aquí hay uno arriba ¿verdad? unos putos gordos que reventéis el suelo cuando paséis este hombre va a tener un cáncer este hombre va a llegar al tren y le va a decir colega, tienes cáncer ¿sabes la cantidad de radiación que se ha chupado este hombre? mira, las gotitas estas parecen reales porque hay un momento que digo coño, que ha escupido en la pantalla me has puesto la máscara a un muerto vale ya lo digo está loco no 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 voy a acabar nada bien. ¿Qué ha pasado aquí? Se va a romper, ¿verdad? No sé si exponerte la radiación te genera esto, pero... Contra dos, sí que no. Dale condena, dale condena. Ya se acabó. ¡Hijos de puta! ¡Me tenéis hasta los putos cajones! Primero los bibliotecarios, ahora vosotros... No, perdona. Esto no funciona así ya. Sí, sí, sí. Bajad, bajad. Ahí está tu amigo que le voy a prender fuego. Ahí está. Pues hala. Con Dios. Ya está. Me voy aquí. Ya nada. Que los podía haber evitado. Pues probablemente sí, pero ya me había cansado. pensaba que era una sala que no había visto. ¿Para qué he hecho yo eso? No, para abrir esta puerta quizá, ¿no? No. 12... Va a quedar 7. Dejo petar. Por favor Quiero salir de aquí No lo has encontrado No lo has encontrado Te estoy esperando Una mierda me voy yo de aquí La que no me voy yo sin la medicina Lo que me ha gustado Te han metido Hombre Te ha pasado varias veces No tenías excusa Me ha pillado de nuevas No, no te ha pillado de nuevas Es tonto que no es lo mismo No va ¿Quién aparece ahora? ¿Otro tonto con garras, colmillos y los ojos tapados? No pasa nada, eh Que me enfrento a vosotros, hijos de puta ¿Esto qué es? O sea, sí, es un medicamento Pero La puta virgen, tú Al lado, al lado Ay, que tiene empolla Mira, se le cuelga Madre mía, luego le cuelga Unos para atrás, unos para atrás Unos para atrás Baja para abajo Baja para abajo Baja para abajo Baja para abajo Eso no me lo esperaba Vale, ya estaría, ¿no? Venga, compañero Que tú puedes ¿Qué esperas? Que no, ¿verdad? Que de una explosión quizá te libres Pero de esto Algo me dice que tanta radiación no va a ser bueno para ti A no ser que te dé poderes En ese caso Este está igual Un momento Ahora te encontrarás mejor La has encontrado No te atrevas a morirte ahora Ni se te ocurra Que le iba a hacer entonces Baja Ha usado su jeringa conmigo Y él no tiene Y se va a morir Y yo me voy a salvar Sería un buen final para ese personaje Igual que para el juego, ¿eh? No te duermas, soldado No te duermas Te he encontrado No sé cómo Quédate contigo, Artión Que te vas a morir Vieja Que no pasa nada, ¿eh? Que a todos los viejos le llega Estamos a empezar Estamos a empezar A perder seguidores Hay que hacer rol de nuevo Yo rol cuando queráis Madre mía, se ha muerto el viejo Tu padre está muerto Y me has enviado de allí fuera Y es que te reventaba Está dormido Cuando están así Es mejor dejarlos en paz A partir de ahora Es todo recto Intentó enseñarme a conducir Pero Que no, que no puede Está claro Se marchó ¿Cómo que se marchó? Que se ha muerto, de verdad Que no se ha muerto Lo del viejo Ha dado la vida Por su yerno Tiene el mapa Ha dicho que mi madre Era un auténtico héroe Y por su hija, claro Así era él Dale una escopeta Que te arregla para el mundo Ahí estamos Ahí estábamos nosotros Nos está mostrando la historia De cómo El viaje que hayan pegado ellos Viajes que se han pegado ellos Y hasta llegar aquí Me duele el cuello Pues a ver si puede llegar A ver algo verde Porque el pobre viejo Se ha pasado prácticamente Veinte años bajo tierra A ver que realmente Tú también, Artión O sea Lo que quieres que te diga Acabar el final de tu vida Así Bueno A ver por aquí Bueno, entonces ¿Qué? ¿Le vamos a dar La medicina a Ana? Todo está bloqueado ¿Vamos a coger el mapa Y vamos a ir ¿Dónde? Porque claro Se te está yendo también a ti No puedo ir recto No puedo ir recto Si lo que no quiero es morirme Dormirme me da igual ¿Se me ha quedado la fórmula ¿Qué? ¿Qué? Me acuerdo que el otro día Hablé con un amigo De metro Me dijo Metro está muy chulo No sé qué No sé cuánto Pero el único problema Yo creo que si en metro No existiría la radiación Sería todo mucho mejor Para todos Yo en plan Hombre La gracia del metro Es la radiación Creo yo Que se nos ha ido El abuelo Ojalá Ojalá O sea no sé O sea Todo esto De radiación O sea Luego avisa Dónde está el cadáver Cabrón Que al menos Yo que soy Un entierro digno Que menos Digo yo Que si no lo conoces Pues dices Bueno He conocido a un tío No sé qué No sé cuánto Hay que dejarlo ahí Se ha acabado el metro ya Mira lo que le han puesto Ya van la bandera de Esparta Puesta ahí en el metro O sea en el metro En el tren Vamos niño Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está La cámara lenta Que necesitaba No sé O sea No sé Hay que susto Pensaba que no tenía puesto El delay Y se había estado viendo Todo el vídeo Mal Hemos llegado Otra ciudad No Por tu puta madre Otra ciudad No Que aún queda mucho tramo De mucho trozo de mapa Y no quiero hacerlo Porque soy el puto amo Soy el puto padre De todos los rusos Oye Es un fuerte Yo el doble Descayendo la cabeza Le daremos toda la sangre Que podamos Pues una transfusión Eso lo salvará Lo mantendrá con vida Más tiempo Mientras haya sangre ¿Cuál es su grupo sanguíno? A B positivo Puede recibir cualquier tipo Que venga todo el mundo No te duermas Artyom No puedes dormirte ahora ¿Esto? Ay pero que cosa más chula Estaba bien hecho Es la mierda de la rata esa Un humorciélago Este no es tu destino Artyom Todavía no has llegado Ni siquiera estás cerca No es tu estación Es un callejón sin salida No es tu meta ¿Me oyes? No somos suficientes No lo somos Os traer a los niños También coño Artyom por favor Por favor No me dejes No necesito ninguna medicina A este precio Sí Ahora viviré Pero ¿Cómo podré vivir sin ti? Se acaban de poner La aguja Así tal cual O sea se la ha quitado El otro y se la ha puesto él Eso es verdad Mira que se Es verdad Si tienes que parecer Un puto Cojín inflado Colega de tanta sangre Te ahora has metido Que no sé cómo funciona Realmente todo eso Pero vaya que yo me imagino El cuerpo humano Como un globo Si lo va llenando Lo va llenando de sangre Pues que hay que Que te diga Algo que dice Se ha muerto Artyom Que no pasa nada Que fin del juego ya El ejército No pasa nada No se ha muerto Aún podemos seguir Con el juego Pero estás vivo Te vas a morir Tienes cáncer ¿Me reconoces? Soy Eugene De la exposición ¿Te has olvidado de mí? Y pensar que he estado Esperándote aquí Menudo mejor amigo ¿Quién? ¿Te vas a ver? ¿Te has olvidado de tu amigo Bourbon? ¿Te has olvidado de tu amigo Bourbon? Pero así es el mundo Te esfuerzas y luchas Pero te sigue jodiendo Deberías darte una vuelta Estaré aquí si me necesitas Tenemos mucho tiempo Más que suficiente Para hablar de todo Estás en el más allá Esto es como lo que entiendes tú Como más allá Hola Artión No esperaba verte aquí Pensé que te esperaba otro destino Uno más importante Y recuerdo cuando no eras más que un chaval De la exposición Que soñaba con acordarse de la cara de su madre Algún día ¿Por eso abriste la esclusa De los jardines botánicos? Mírate ahora Pronto volveré al metro Pero tú Aquí nunca sale el sol Artión No puedes detener este tren Y tampoco puedes bajarte En este mundo No hay estaciones Aquel con coraje Y paciencia suficientes Para mirar en la oscuridad Toda su vida Será el primero En ver el destello de luz ¿Lo recuerdas? ¿No tuviste paciencia suficiente? Ay, qué más gracia Aquí no haya estaciones ¿Quién iba a querer parar? Venga, trono de hierro Coge velocidad Vamos a animar este lugar Haremos que los muertos Parezcan vivos Bueno Tengo que irle Y tú Saluda a todo el mundo De mi parte Yo haré lo mismo Cuando llegue a casa Como este nivel Sea rollo así paranormal Me cago la Osea Pues hombre No opino igual Yo hice lo que pude Y lo hicimos bien Lo dimos todo Que los vivos Se encarguen del resto ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Es la luz al final del túnel? La primera vez que veo Algo así aquí Oye ¿Y si intentamos parar esta cosa? Échame una mano ¡Va por! No puedo moverme Es todo cinemática, ¿eh? Vale, acción Ve a echar un vistazo Puedes dejar el barco un momento ¿Va a ser un nivel así? ¿En serio? ¿Es todo tu mente realmente? ¿Es un sueño lo que estás teniendo ahora mismo? ¿Estás acordado de todas las personas Que se han ido, ¿no? O que crees que se han ido ¿El coronel? ¿Y yo? No pudimos tener la vida Con la que soñábamos Pero tú lo sacrificaste todo por mí Te odio por eso Odio tener que ver como te vas Odio tener que estar aquí sola Pero lo haré Porque te quiero Te quiero muchísimo Adiós, Artyom Viaje eterno Me cago en la puta Que me va a gustar y todo al final Esperando a que instale el nuevo Chernobylite ¿Chernobylite? ¿Qué coño es eso? ¿Qué juego es ese? Si este es el final Sería chapo Chapo Jugabilidad Jugabilidad Iba a decir He dicho, perdón Jugabilidad Una puta mierda No me ha gustado O Pues así Un final de puta madre Un final impresionante Jugabilidad Una mierda La historia La verdad es que me ha gustado más Que los otros dos Creo que iría en orden De De Exodus A A 2033 El orden de Que me De que me haya gustado Me ha gustado más Me ha gustado más El Metro Exodus Luego Last Light Y luego el 2033 Pero este se ha quedado Chapo No sé que juego es ese Compañero No hay nada más ¿No? Ya está Ya se ha acabado O sea Han encontrado su casa Y tal Pero en serio ¿Dónde está el niño? Porque acaba El Last Light Con Que Ana tiene un niño En sus brazos ¿Dónde está? ¿Hay más? No creo No No Bueno pues Se me han hecho Se me ha hecho Bastante eterno Con sinceridad Este juego Como os digo La historia es buena La jugabilidad No tanto El siguiente juego Que jugaremos Lo más probable Es que sea Lo más probable Que coño El Far Cry 5 Far Cry 5 Y luego New Dawn Y seguidamente Ya veremos A ver Con cuál seguimos Pero se van acabando Los títulos Bueno se van acabando Los títulos Si me muevo Si lo hago bien No Pero bueno Como digo siempre Chao Lo más probable